Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Dónde está mi hija! Me encantaba Roger ¿Roger era? Sí, de American Dot El capítulo ese que... Que se hacía pasar por... Por una persona que había perdido a su hija Por Liam Nixon o algo que se llama, que siempre pierde en las películas de los hijos Decía el alienígena, el marciano ¿Dónde está mi hija? No me iría hasta que esté aquí mi hija Y se hacía pasar por varios personajes, incluido el padre, el secuestrador, todo, vaya Y luego no tienen ni hija, ¿sabes? Que era mentira ¿Hemos marcado por allí? ¿Hemos marcado? Sí Eso es T4, ¿eh? No, por si acaso no, vale Escucha, voy a abrir un secuestrito Vale, están aquí arriba, vamos a ir nosotros haciendo otra función Que es de romper techitos, ¿vale? No me fío nada, pero la verdad es que no han hecho ningún... ¿Supone que están arriba? Supone que sí que están arriba, vale Eso que hay, hay alguien aquí, ¿vale? Hay alguien aquí por el hecho de que alguien estaba mirando cámaras Al minuto, literalmente, recién empezado y nadie muerto Vamos a tener muy mal también, te mentigo, ¿eh? Recargamos y abrimos para aquí, ¿vale? Termite, ¿puedes alcanzar? Vamos a abrir un poquito más a la derecha si podemos, ¿vale? Tenemos que hacer que la gente se mueva, ¿vale? Lo malo, que están por ahí los putos romp y no me fío nada Porque de hecho estaba viendo, escuchando al Vigil de aquel lado, tú Ahora mismo tenemos, mira, tenemos la... Qué buena, tú Tenemos el bridge nosotros, ¿vale? ¿Ataque, tío? Sí Hostias, pues se ha cambiado Vaya timing ha tenido el cabrón, ¿eh? Mira esto ¿Me ha visto? Mira Se ha cambiado justo, hijo de perra, tío Ok ¿Qué hacen? Look at the inside, guys Be careful behind me, ok? ¿Qué hace, coño? ¿Está bien? Mentira, ¿qué eres tú, bro? Me ha asustado, tío Qué susto Cabrón, vaya de torpedo hemos pegado Tú de cuatro pa' dos a uno pa' dos Me ha hecho muy bien el Vigil, ¿eh? Venga, que si te lo haces hay vídeo Vámonos, venga Chupacambra ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Oh! ¡No! Tío, me ha asustado ¿Qué haces, coño? Me pongo Apunta, apúntale Lo tiene a la derecha, ¿vale? No, pues ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Cantando Se vuelve uno feliz Claro que sí Te da igual perder esta partida, tío Con tal de que esté caramelo en mi equipo, tío ¿Pero cómo que te da igual perder la partida, chaval? Gente, ¿habéis visto cómo estaba ahí la ratilla del Vigil? Es que se ve que me estaba siguiendo Porque ese Vigil estaba conmigo cuando yo he entrado ¿Vale? Cuando literalmente yo estaba He empezado a entrar al edificio que he roto la ventana Vamos a ir con un micrófono de mente No, con un micrófono Porque va ni abajo Vamos a coger una Una nomad Cuando yo he entrado He visto esa cámara Y cuando la estaba viendo El que estaba en la cámara se ha salido ¿Quién era ese? Un Vigil ¿Y por qué se ha salido una vez que estaba O que me he visto entrar por ahí? Pues porque estaba muy cerca Acto seguido Se ha activado la mierda esa En plan, tío Lo tengo aquí al lado Lo único que ha hecho ha sido El Vigil Intentar Bueno, intentar no ha ido Súper despacito Pero súper despacio Porque habrá ido Sisteando por todo el mapa Hasta que al final Fíjate, me ha esperado ahí La 8 de la última y bien, ¿eh? Yo pensaba que estaba en el lateral derecho Porque ha sido un plan Fast pick Digo, hostia No sé si se me ha visto Como tal, digo Este me ha visto por cojones Pero es que se ha quedado quieto Como un patito Digo, lo hago playfire hasta que me salga No, se ha cambiado, tío Ha sido un timing muy grande, tío Porque cuando yo le he hecho el fast pick Ese justo se ha cambiado Pero bueno NT Habíamos hecho una buena función Que era literalmente La de despejar la zona de De la rotación, ¿vale? De justo ático etc Ático estaba perfecto Pero nada Al final un 4 para 2 Se ha convertido en 1 para 2 Y... Se ha atropeado, güey Watch Tower Ha sido un poco Uf, un poco exaltado La verdad, ¿eh? A mí me ha susto, digo, tío De hecho, me han pegado un doble de cabeza Digo, chacho, tranquilízate, loco ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Ey, caramelo! Me está viendo Suscríbete en directo, anda Que me estás viendo Sí, 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 sí Pero esto va para vídeo Si ganamos, sí Es que si le digo que sí Pues no hace ni el huevo Digo, pues si ganamos, sí Seguramente la suyo Igualmente, ¿no? Pero bueno ¿Habéis dado cuenta de gente Que me estaba viendo En el directo? Porque Ha hablado justo Y he hecho justo lo de ¡Caramelo! ¿Sabes? Tengo un disparo ahí Ah, que tiene mute No, el Maverick No, el Maverick Era el que nos hacía salvar Esa partida Para mí Vamos a ver que nadie más aquí, ¿vale? ¿Quién estáis? ¿Qué me está contando? Es el Vigil de antes Es súper pasivo, tío ¿Por qué no va pasando en mi equipo, tío? ¿Vos en Freezer? ¡Frizo! Aquí, plan, plan ¿Dónde, coño? ¿Dónde vas a plantar? Estoy te a meter Todo el rato, tío Puede estar yendo por la espalda Let's go Let's go No, el tío Tendrá un micro A ver, entiende, ¿no? Un micro de Diana, ¿no? En plan micrófono De los que están puestos los cascos Y lo tendrá muy pegado O la saturación Igual la tiene muerto, ¿sabes? Igual la ganancia tiene muy alta Y vamos a ver Entre esto y qué querida Pues ya me dirás tú, ¿no? Vamos igualmente con no más gente Es un personaje que nunca uso Te lo juro Nunca lo uso Y, en fin La verdad Al final El Vigil casi me la lía Porque pensaba que con la primera rafa Que le he dado Lo mataba Parece que no Y he tenido que volver a darle Digo, te me tranquilizas, crack Vale, van a ir igualmente al mismo sitio Aquí la muerte, te lo digo De Maverick Era clave, ¿eh? O sea, el que haya muerto Ha sido prominencial La verdad Pero es muy curioso Como el que va primero Es alguien que lleva cero bajas, ¿eh? Porque lleva tres ayudas Y habrá plantado Claro, al ser Cermade Te ha plantado varias veces Y pues ya está Puntito, Gauti Bueno, anteriormente creo que era Un flor el que había, ¿no? Sí Vale, nuevamente abajo Vamos a ir Yo creo que para el mismo sitio Bueno, tío Me ha picado unas voces Me ha picado un dolor de cabeza Que te cagas, ¿eh? Yo que para el señor Soy una persona súper especialita Que en plan Tengo los oídos súper Súper fines Súper agudos Que en plan Que escucho súper bien Que por eso muchas veces me dicen Ahora, mira, ¿cómo has escuchado? Es que tengo los oídos bastante buenos Lo malo Que los ruidos altos Pues no me gustan, ¿no? Le he dicho aquí a mi amigo Piplop Que sí Mucho tal, mucho tal Pero creo que he suscrito en Twitch No está Así que ¿Por qué ha aparecido el peor sitio posible? No lo sé Abrimos eso Un poquito así de Ahí va Ah, vale Está aquí la noctu Ah, pues si va aquí el amigo Vamos, piplop A tope A tope, tita De brazo Pulsión y se ha ido, ¿eh, papu? Me lo sabe Y aquí A tope ¿Has morido? No pasa nada Wow Vaya equipo que tenemos También te digo, ¿eh? Let's go Qué buena, pucha Muy buen pulso del equipo, ¿eh? Han seguido a aprovechar ahí Nuestro despiste por principal Así que de puta madre Si, la mira No sé quién es el que estaba en la mira Pero, bueno, no estaba, ¿no? Incluso que la habrían matado Se habría movido Aún así He jugado muy agresivo, la verdad Me he puesto ahí los huevos Me he puesto la espalda Y he cargado con ellos Vale, más de dormitorios Ok, ok, ok Esto se pone Una alibi que hace mucho un alapillo Venga Una alapai Ok Me gusta mucho esta flor, ¿eh, gente? Esto es un amuleto O sea, esto es de Esto es un rango Esto era de rango O era de Un amuleto sin más Está guapa la flor, tío Está guapa Está bastante De brigo el fandango De hecho, este es mi favorito, ¿no? Porque queda así bonito y tal Queda chulo A ver Mira, ahí lo tiene Slil Ese, bueno Te pasa el link del vídeo, ¿vale? Porque, bueno Por eso Es lo primero que he visto Esto y yo Me gusta Menos tres esta escopeta Pero bueno ¿Sabes que hay rotaciones? Se abre Pasa es como un coñazo, tío ¿Se puede pasar ya por aquí? Vale Se puede pasar Vale Está perfecto Se puede hacer así La miginina Lo Me llamo Adam Pues muy bien, amigo Iba a hablar Pero digo Me gusta jugar el fútbol Vale, tío Me gusta jugar videojuegos Vale, tío Que le digan O sea, tío Te he cortado Vale, tío Muy bien, chaval Vale, creo que te gusta Te he jugado cositas Y el último Cali Ok, tienen Cali Cali ¿Me podría quedar? Me ha quedado con el bicho, yo creo Vamos a irnos fuera Desde el momento No debía haber nadie Quedaremos nosotros cubriendo esta posición ¿Vale? Tomas blancas Cuando vengan por principal Iremos para principal Master Verdon Master Verdon Dice O sea Está ya en grande Ok El Vigil Oh, le entra por trasera Tú Pues tenemos que esperar a que entre Porque de momento podemos hacer vergas Oh, la Vergas O la Vergas La pegado Tú ¿Te llamas aquí? Master Verdon Balcony Cali Los atacantes están localizados Una bomba Deja la Intraven First map ¿Dónde? Probablemente Master Winner I mean No, double Winner I mean double Winner Ok En bunks What the fuck Que cojones Tío ¿Y por qué coño Lo has salvado Si te habéis dado El pedazo de pinco Puta madre Wey Una puta No Estas tus Que las escucho Tres veces Digo Ocho Igualmente Una Alivigente Igualmente No sé si La Cali tenía Serax Yo creo que no ¿Verdad? Diría que no Espero que no Si no se me ha atropeado Por mi parte Diría que no Vamos a supe que no tenía Pero no No pensaba Que iba a estar ahí La tía esta ¿Qué pena tío? No sé cómo podría haber jugado De esa manera O sea Esa ronda Si no Haber jugado más safe Es que tampoco sabía Si la había revivido Ya o no En cuanto he visto Que estaba y todavía En la trampa Digo Vale Digo No está en esta zona Mi pensamiento ha sido Vale La estoy viendo ¿Dónde está? Digo Porque cerca de ahí No puede estar Porque entonces Ya la hubiera revivido Con todo el tiempo Que ha pasado Imposible Pues sí Estaba ahí al lado De hecho Lo ha utilizado De cebo ¿No? Okidoki Diría el niño No pasa nada Gente No pasa nada Te digo Hace mucho No pillaba Alive Hace bastante Que no se utilizaba Alive Aquí podría hacer Incluso una rotación En esta pared Si acaso Por si tal ¿Sabes? Sí Ya los escudos Le echen ¿No? Se comparece Venga Venga Disparito Ahí estamos Está abierto Un poco A la virulé ¿No? Se comparece ¿La isla es el español? Sí Está flipando Yo creo Sí Está flipando Está aquí En plan Acosado Total ¿Hemos cerrado Quecho? No De hecho No hemos cerrado Nada Ella Ya podía ponerse Ya que me estás viendo Ya te venías Haciendo algo Digo yo Un refuercito Por aquí Un lo que sea En fin No sé Digo yo Vale Ahora sí que han reforzado Nos queda uno más Cuídate que me mate Corre Corre Se ha puesto ¿Verdad? Sí Nos quedamos en punto Pues Ya ha muerto La isla Pi Plop Plot Sepino ¿Tenemos ADS? No Es Capitazao Qué buena Ese creo que es Ah Ha muerto Bueno Es Ledge Pensaba que era Capi Si hubiera sido Capi Bueno Pefiero que haya muerto Sledge Aparte más granadas Qué buena Hay que hacer el refrag ¿Vale? Top El cipio ático está perfecto ¿Vale? Me parece que soy una puta Estatua ¿Vale? Me cago en su puta madre Con Nokia La madre que reparió Que no se escucha una mierda Tío Joder hermano Y esos putos alambres Ahí de puto Paco Pues estos Esos cosas me cabrean Gente Dios De putos locos Tío De putos locos Alambres ahí De paquete Hostia Va a estar sordísima Tío Está sordísima Tío ¿Quién cojones Puso unos alambres Ahí arriba? ¿Quién? Ha tenido que ser El Bandit Por cojones Joder hermano Buena Nice No sé Qué voy a hacer Estaría la La nox Tío Cuando pasa ese tipo de cosas En plan tío Que es un personaje Que encima no se escucha Nada Se puede estar literalmente Bueno como este caso Estaba detrás mía Y no se escuchó nada Dios Encima por un puto alambre Que está arriba del todo Que es en plan tío Si ese alambre Se utiliza Tal y como lo tienes planteado Significa que cuando Se use Estamos dos muertos Porque no hace falta Ni que suban ¿Sabes? Vamos a ver el alibi igualmente A ver si hacemos el tripiquillo ahí Es menos truco Alibi truco A ver yo creo que ha sido El Si ha sido 100% El bandit ¿No? Por los alambres Porque creo que ninguno Tenía alambres La bandería La bandería Okidoki Puesto tres bajas Llevamos No sé cuántas rondas En cinco Suerte Nosotros Ninguna La suerte de nosotros Nos pasa por el lado Lo hacemos así Vale Me gustaría hacer aquí La tipica de defensa O sea La tipica de De abrir aquí Ahora bien Eh ¿Sabrán cómo jugarla? No lo sé No lo sé Esperemos que sí Esperemos que Arunix Simplemente lo que haga Sea lo que estoy haciendo yo Y no lo habrá Vale Si la he hecho Por ejemplo Si Vale No tenemos smoke Y tampoco teníamos escudo Si mal no recuerdo Pues si no tenemos Escudito ni nada Tampoco hemos reforzado nada Pero la gente Nos está haciendo Un mundo de mierda Seguramente me quede Bueno no sé Vamos a ver primero Cómo se distribuye la gente Nada Vamos a defender en puntos O sea Al menos Esto cerramos Proporción aquí ¿Para qué? Si no hay nadie Poniendo cosas afuera En bunker De aquí se puede pillar Un ángulo bastante Guarrete para allá Vale Vale Tenemos Todos ready ¿Cuánto estamos en punto? Somos tres Ok Vamos a esperar Vamos a suponer Que ellos me cubren Así Me voy a decir Donde se coge este ángulo ¿Vale gente? Solo lo sepáis Eso que es de aquí ¿Vale? Aquí atrás Esto con una mira larga Bof De loquitos Solo lo sepáis Por eso se abre De normal Así que si veis En partidos competitivos Y tal Esta apertura es por el suelo Puta no Me cabrea Pero bueno Me cabrea Por la situación Realmente es un personaje Que sí Que está guapo Pero que no se parece nada Ay va Ya me han dejado vendido esto Hombre no Me han dejado vendido esto El primo ¿Se quiere un drone? Ok Ok Vale Se lo han comido Hay que tomar Hay que tomar Freeze Así que no se va a escuchar ¿Sabes? Bueno Voy a hacer yo Refrago así que Ok Voy a defender Vale Aquí se va a defender Bastante bien Let's go Vale Ha muerto La puta no Let's go Eh Otra más One more Let's go Vaya angulito Que se me ha creado aquí Con la tontería Cramelo te quiero Un saludo Te amo Te amo Te amo Saca una buena Una buena final ahí Eh Al final hemos hecho Dos bajitas aquí Sinuk Tío tío Yes Tío 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 ¡Suscríbete al canal!